Si te digo que me muero cada rato por verte Tú te ríes y te vas a contarlo a los demás Soy el chico de castrabo sin dinero ni suerte Tú la chica de mis sueños en esta realidad Solo quiero que te fijes en mí Solo quiero que te fijes en mí Solo quiero que Solo quiero que Solo quiero que Solo quiero que Me he comprado un móvil nuevo para ver si así me llama Tengo que encontrar el modo de esta carita con cara Ojitos azules, tía de prada Qué bonito sería todo si estuvieras a mi lado Nena con tu tumbao, pasa y me dice chao Me tiene la cabeza, voy de lao, de lao al lao Me siento estropeado, dibujo mal pintado, que le jodan a todo Tú me tienes enamorado Tú me tienes enamorado Tú me tienes enamorado Si te digo que me muero cada rato por verte Tú te ríes y te vas a contarlo a los demás Soy el chico de castrabo sin dinero ni suerte Tú la chica de mis sueños en esta realidad Solo quiero que te fijes en mí Solo quiero que te fijes en mí Solo quiero que Solo quiero que Solo quiero que Solo quiero que Solo quiero que